¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No olvidéis suscribirse, ¿vale? Por aquí Suscribirse a fuego En plan de esto que dice Botoncito rojo Coño, un botón ¡Pah! Me lo trago, ¿vale? Dale like para ver que os ha molado Esperarse que me llore el ojo Ahí estamos Dale like para ver que os ha molado Y... Nada También activar la campanita Para que os enteréis A la última De cuando están los videos A la última no Sería la primera Bueno, eso, ¿vale? Y... Nada, gente Seguirme Bueno, lo dictarán, ¿vale? Lo dictarán Es que es súper importante Que me sigáis Para no existir Saludando a suscriptores, ¿vale? En los videos Pero muy importante No me aclaro No me aclaro De los suscriptores Que me siguen Porque me siguen Porque sí Y los que quieren salir en el video Entonces Ponerme uno medio diciendo Vengo de YouTube Y, por ejemplo Saludos Y que se te cure el ojo, cariño Yo que sé Lo que queráis, ¿vale? Pero bueno, gente Vamos a darle fuerte Con las cinco canciones Que me habéis decido Decido, ¿eh? Dicho Decido O sea, es que es para matarme Singapur Shishi World My Vlog No te quieren ver Y Misiones Fit Duki, ¿vale? Vamos allá Y nada, gente Espero que os mole Vamos allá En 3, 2, 1 Vamos con Singapur Que cojones O están haciendo la canción Están haciendo el videoclip Y han puesto sin música Por de fondo O ¿Qué estoy viendo? Había un niño ahí Con Con una enfermedad O algo Porque Joder Que duro El chaval No podía respirar Al vecino Eso se pone Cuando estáis en el hospital Yo súper rayado Y ahí está La grabación Como de chill Mira El beat es brutal O sea, fuera de coña Gente Es Como un Unas cadenas Así súper raro Y Y el beat O sea, es que no El beat es inconfundible O sea No sé No sé Que tiene Es como en plan Unas cadenitas Y luego Un pianico ahí A tope Chiletón Chiletón Mirad el escenario Y va muy empurrado Se ve que no puede abrir bien El tema ocular No La verdad es que Para hacer esto Hay que tener Un porrito ahí Vale Repite, repite Pero Está muy guapo Está muy guapo O sea Lo está haciendo Lo está haciendo Cool Lo está haciendo Bastante cool Si me decís Porque paro ¿Vale? Porque soy un subnormal Tiene copy ¿Vale? Tiene copy Intenso Y a mí me pueden hacer Con el vídeo Hasta luego Ando con la sisica Pero habéis visto Que tiene una Tiene una voz Súper peculiar Me gusta muchísimo Y tiene un estilo Tío Que no No se lo ha visto a nadie Fuera de coña John Beef Es El Azteca Además queda muy bien En esta canción Su voz Queda muy bien Porque Él La voz de Pablito Y la voz de John Beef Como que tienen algo en común ¿Sabes? Como son muy Son agudas del todo Son como en plan intermedio ¿Vale? Y quedan muy guapos Muy guapos Vamos con la siguiente Os ha molado La primera A mí la verdad Es que Si venís aquí Yo creo que ya la habéis escuchado Pero a mí me está molando Me está molando su rollo No sé si habré cortado un poquito más Porque llevamos como 7 minutos En una canción Y esto va a ser una locura Pero bueno Esta es más cortita Pero estábamos muy guapas De na 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 Bola Habéis visto el beat El beat es una fucking alarma O sea Es Y luego le está metiendo por Entre Joder Que el beat tiene varias partes Luego tiene Como una parte Súper electrónico Súper electrónico Súper electrónico No sé Ha sonado Ha sonado El fucking Sonido de agua Cuando ha dicho Lo del fray O sea ¿Qué nos vas a hacer? Fuera de broma O sea Viva Viva O sea Lleva un trabajazo Fuera de coña Está guay Tiene constantemente En el videoclip Nieve Cayendo Tipo Leticia Sabater Igual O sea Fuera de coña Está muy guapo El videoclip Pero Me falta algo Comparado con la de Singapore Por favor Curiosidades De Pablito ¿Por qué siempre hay niños O coge a niños De hospitales O algo Porque siempre hay niños Con el esto en la nariz Que es como para respirar ¿Vale? De hospitales Seguro Seguro No sé Decirme ¿Por qué llevo una pistola El chaval detrás? En el coche Llevaba la pistola Me voy Me voy Me da miedo Te lo juro ¿Qué cojones? O sea ¿Por qué un chaval Lleva una pistola? En plan Mira que yo te la doy Pero sí Pero solo para el videoclip Luego me pegas un tirino Pero luego Para el videoclip Vamos con la de MyBlog ¿Vale? Vale Va a tener Un flow caribeño De huevos O sea Va a tener un flowazo Que vamos Vamos a decir Hola Hostia Como bola Guay Vale Así sí Tenemos Videoclip Guapo Audio Que se oye bien Obviamente Y el beat Que tiene una flauta Tío Ya con una flauta Tú triunfas Sabes que va a triunfar Con una flauta Siempre tú dices Mucho ojo Espero cambiar el mundo Aunque me cueste Los segundos de mi vida Lo he parado justo Pero iba a decir una cosa Bastante bonita Al igual que no te la esperas Porque yo la verdad Me dijeron Humildad Mírate todos los videos De De Pablito Joder Vale Vale Yo hago varias frases En todas las canciones Que he dicho Ok 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 Vale Razón tenía ese comentario Lo veréis Le daré un like Y le diré Se viene Vale Guapa Nos vamos a quedar por aquí Porque llevamos como 14 minutos Tengo que hacer dos más Y es una saturación mental Pero Fuera de coña Lo están haciendo muy guapo Y está quedando O sea Pablito Me está demostrando cosas Que yo la verdad Ni pensaba O sea Guay Vamos a ver Con no te quieren ver Gran No te quieren ver No 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 Canción En plan Saz De De Pablito Tienen que ser sus comienzos Yo creo que estos son sus comienzos Pero What a fuck Canción Saz De este band Cuando yo creía que iba Todo el rato a saco Es como en plan Sí Es más triste No sé El outfit es brutal Y ahora está tirando La parte Muy 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 guapa Está tirando La parte muy muy guapa O sea Se está tirando Varias escenas Varias 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 Eso Ha tirado al principio En el tripillo ¿Vale? Que era larguísimo En plan Repetiendo el rato lo mismo Pero Estaba muy guapo Y es como Súper sentimental Pero ahora le está metiendo Una parte Que está haciendo así Vale Fuera de broma Gente Le está metiendo Un flow Muy 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 guapo Muy guapo Muy guapo Muy diferente A como ha empezado O sea Está Teniendo cosas diferentes A como ha empezado Que cojones A ver Madre mía Ese peliculo Bueno Es un flow Muy diferente A lo que tenía antes O sea Está metiendo muchas cosas diferentes Y eso me mola Me ha molado muchísimo Gente Me ha molado muchísimo No pensaba que yo tenía Estoy descubriendo varios estilos ¿Vale? La canción La cosa es no escucharla toda Porque Siempre se repiten partes Y te quedas con alguna No te quedas siempre con toda la canción Pero me voy a quedar con los diferentes estilos Que tiene él A ver Fitduki No sé qué va a hacer Fitduki Pero peligro Fuera de broma O sea Ha entrado en plan Como os he dicho Pero ahora ha habido un parón Y ahora ha tirado bien Ahora ha tirado Chido Chido Está subiendo Está subiendo la cosa Se está poniendo calentita Vale Se ha tirado una par de estribillos Que os habré puesto El último tramo ¿Vale? Porque básicamente Era todo el rato lo mismo Pero Estamos muy guapos Estamos muy guapos O sea Tiene un flow muy bruto En esta canción ¿No? Vale Guay Vale 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 Está teniendo flow Está teniendo Está teniendo su estilito Está ahí Con Es que el beat es como Que diferencia De acentos O sea Diferencia de acentos Porque yo creo Pablito no El Pablito es de Chile Pero Que diferencia de acentos Cuando ha entrado aquí Y que colaboración más buena Mientras estoy tumbando ¿Cuándo se ha publicado esto? 6 de septiembre de 2018 ¿Cuándo se ha publicado esto? 27 de marzo de 2019 No me jodas que estaba pensado Ya Vale Se la ha tirado Se la ha tirado Gente Se la ha tirado Y aquí vamos a terminar Con este flow Que nos ha tirado el Duki Pero nos ha tirado un flow Que tú dices Muchos ojitos Gente Que locura De canciones Gente Bueno Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo ¿Vale? Eh Es más cortito ¿Vale? Las canciones Son más cortitas Cada una es más cortita Pero son 5 en un vídeo No es como si dices Un vídeo de una canción Nada más Pero es que son 5 Gente Son 5 Y 10 hubiese una locura Hubiera puesto 30 segundos de cada canción Porque entre paro Y no paro Son un minuto Cada canción Por lo menos Gente Así que nada Gente Espero que os haya gustado Muchísimo la canción ¿Vale? Bueno Las canciones Nada Como siempre No olvidéis suscribirse ¿Vale? Comeros el botoncito rojo Como siempre os digo Un like Un like Se agradece muchísimo Activa la campanita Para enteraros De las últimas En el canal Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Chao Chau 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 Gracias por ver el video.